Saludos para la familia Álvarez. Saludos, un abrazo. ¡Yapa! Este es el conjunto libre. Se llama que es malidad. Para Nachito Estrella, para las bellas de noche. Esta noche. Ahora lo para mi compañero de metas, la parada social nacional. Y se parecen pestañas. ¡Grapa! Ándale, Sebas. Y se tienten los hijos de Aguacó. Aparte de los cambios. Para el cambio de la manera que se encuentre. ¡Ahí va! Esa es la música sabreza. ¡Yapa! Para el chope grande, chope chico. ¡Grantero, Irma! Y el previa. Tengo los ganes. ¡Yapa! ¡Y dice! ¡Así se va a ir la jóvenes! ¡Aya! ¡Grantero, Irma! ¡Grantero, Irma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!